qué tal nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la esta vez con la fórmula y bueno como ustedes saben se ha revelado cómo será el trazado del epics de berlín que como sabemos contará con el patrocinio de la compañía de transportes de hl que es de origen alemán y bueno como sabemos el próximo el próximo 23 de mayo se se corre el epics de berlín y bueno aquí pueden ver por ejemplo aquí pueden ver la partida la zona de podio el paddock la entrada a los pits y aquí pueden ver cómo es el trazado de este del circuito pueden ver ahí la partida y pueden ver ahí las direcciones las flechas que indican la dirección en la que tienen que ir los automóviles pueden ver ahí también esa se supone que la entrada al evento y bueno así es exactamente cómo será el circuito de el circuito para el epics de berlín tendrá 17 curvas como dice como se señala en el mapa así que espero que sea una muy emocionante carrera para para berlín bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos que a mi fuera adiós